¡Fuegan los aplausos para Milagritos! ¡Fuegan los aplausos para Milagritos! Que dicen que el día de hoy, que vamos a cantar, a ver niños. Ya, pasen ustedes, ya, pasen, pasen. Pasemos, pasemos, no podemos ingresar, listo, estamos, ya. Ahora sí, ¡Fuegan los aplausos para Milagritos! ¡Oh! Ya, ¿quieres Milagros? ¿Quieres Milagritos? ¿Quieres Milagritos? Ok, nos ponemos de pie a su mundo, ¿eh? Nos ponemos de pie a su mundo, muy bien. Milagros, díganme Milagritos. Milagritos, podemos ponerle el sombrero, Milagros. Le vamos a poner el sombrero, le vamos a espeinar un momentito, Milagros. Ay, nos permite, ok, estamos. ¡Y que le decimos, muchachos, que le decimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Milagros! ¡Felicidades, Milagritos! ¡Y vas a escuchar fuerte, ¿qué hacemos? ¡Los 1 por la cumpleaños! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Los aplausos para nuestro querido Milagritos! Milagritos, muchas felicidades. Y recibe teniendo saludos de cumpleaños de parte de toda la familia, en especial de parte de sus hijos, José y Manuel. ¡Muchos cariños a José Manuel y Manuel Antonio! ¡Los 1 por la cumpleaños de parte de sus hijos que lo duelen con todo el corazón, Milagros. ¡Los aplausos para Milagros! ¡Los aplausos! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y la pila del bautizo, cantaron los cerros y señores. ¡Y ya viene amaneciendo! ¡Ya! ¡Ya la luz! ¡iğagos y Dios! ¡Abruma Dios! milagros, no lo sé dios de cuántos, veinticinco veintisiete, veintiocho veinticinco y Camila Santos que le cantamos las felicidades señores todo el mundo venga, venga, que se escuchen las palmitas y el colito la de tres vamos a traer y el colito dice un, dos, tres, felicidades 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 en este día venga, venga, que se escuchen el colito, el colito para Milaro venga, que tengas dicha Milaro hoy, mañana y toda la vida venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor para abrazarte con amor y saludarte con fervor recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical, venga que lleva el coro aquí de la familia en la que estamos a Milarito, dice felicidades, felicidades felicidades en tus cincuenta añitos Milaros y que se escuche fuerte, fuerte tres, una por Milaros y que viva la cumpleaños aplausos para ustedes señores Miradito, feliz cumpleaños y yo quisiera que me traigan no lo sé, tal vez si fuese mucho me parece mucho pedir un vasito un vasito para la cumpleañera tal vez con agua una copita con vino si es que lo hay tráiganle un vasito a la cumpleañera tal vez con agüita, vino, pisco, tequila, jamaica, tamarindo limón, achillo, cerveza porque el día de hoy Milagros, el día de hoy vamos a brindar todos brindamos por ti salud, salud, Milagros nos acompañan con la palma muchachos venga, que se escuchen las palmitas venga los nietos, nietos, sobrinos, nietos, nietos los nietos nos acompañan con la palma los nietos venga que se escuchen las palmitas de los nietos arriba, arriba que se escuchen muy bien muy bien que se escuchen las palmitas y tráiganle un vasito a la cumpleañera un vasito con agüita con vino, pisco, tequila jachicha morada tráiganle un vasito a Milagritos que vamos a brindar el día de hoy por el milagro de la vida por el milagro de su familia Milagritos felicidades venga, venga y si se la saben claro, cantamos todos si se la saben cantamos todos sírvanle a Milagritos un vasito para Milagritos muy bien Milagros Milagros vamos a levantar la copita levante su copita Milagros Milagros arriba en la copita y como lo dicen ellos Milagros como lo dicen sus hijos su familia salud por ti Milagros salud contigo y que Dios se le regale mucha salud a la cumpleañera échale para adentro Milagros échale yo nunca nunca había llorado y menos sin de dolor si nunca 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 había tomado pero hoy brindamos todo Milagros hoy brindamos por ti porque me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir yo me voy a emborrachear al no saber de ti que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché felicidades milagros felicidades milagros los aplausos para Milagros los aplausos y que viva el santo chale que viva y que beba que beba y le beba bienvenido señores queremos enviarle este lindo saludo miraditos de parte de sus hijos ¿cuántos hijos son? ¿cuántos hijos? son seis bueno especial nos mencionan que de parte de sus hijos José Manuel y Manuel Antonio Juan Manuel y ¿y quién es Antonio? ah ya Juan y Manuel Antonio ok de parte de ellos y ellos están aquí están aquí ah ellos no sé ¿dónde están ellos? entonces un saludito para Juancito y para Manuel allá en Chile muy bien entonces aquí los nietos ¿quiénes son los hijos aquí presentes? ¿hay hijos? ¿no hay? estamos tres hijos ya pasen aquí a lo de su mamacita échamele un abrazo a su mamacita señores que le vamos a generar el amor más sincero el amor más verdadero el amor de una mamá el amor de una madre ese amor que todos los puede ese amor que todos los perdona abrácenme a su mamacita señores que le cantamos a la cumpleaños feliz cumpleaños milagros feliz día mamá abrácenme a su mamacita abrácenme los nietos también los nietos también abrácenme a su mamá espera tijito abrácenme a su mamacita abrácenme a la mamacita abrácenme échale un abrazo a su mamacita le cantamos también a nuestro amigo Juan Y nuestro amigo Antonio, allá dice. El fulgor de una estrella, yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, que es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina. Sombra del árbol plantado, en el patio del sol arriego, otoño fiel que traduce la voluntad de mis ruegos. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Manuel, allá en Chile, le vamos a cantar a nuestra querida Milagritos, feliz cumpleaños Milagros. Y toda la gente, venga, llámenla solitas, que le vamos a cantar a la mamá más bella, a la mejor mamá, gran abuela, muy bien, a nuestra querida Milagritos. Y desde Chile, ese lindo saludo de cumpleaños. Venga, nos acompaña con la palma, señores, venga, que se escuche la palma. Las horas más lindas, las paso contigo, contigo Milagritos. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor. Tú me acostumbras a ser, a ser como un niño. No quiero ni pensar, si un día me faltas tú. Venga, le cantamos todos, arriba dice. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá mire. Más nunca me digas, no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. O sea, regalo más lindo el tener a mi madre conmigo. Señores, rápidamente queremos invitar a la cumpleañera que se ubique atrás, por favor, de su mesita. Que llegó el momento, señores, de que todos juntos le cantemos el cumpleaños feliz al estilo mexicano. Por lo cual pedimos a todos los hijos, nietos, hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, vecinos, cuñados. Que nos acompañen con la pamita, señores, que cantamos todos juntos. Porque el que no canta, no come torta. Señores, háganlo por aquí. Ok. Ahí nomás, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ubíquense aquí, por favor, nuestra querida Milagritos. Milagritos, señores, ahora necesitamos, necesitamos fuego. Señores, necesitamos fuego. Fuego, fuego, línea, supleta, braza, carbón, encendedor, fábfaro, tenga fuego. Muy bien. Señores, ya con el fuego, por favor, ingrese Milagritos. Ubíquense aquí al centro, por favor, Milagros, al centro, al centro. Muy bien. Señores, venga, nos acompañan con las palmitas, señores, nos acompañan con las palmas. Nos van confirmando, nos van confirmando si es que tenemos a los amigos Juan y Antonio, si es que los tenemos tal vez en videollamada. Sería genial si es que los tenemos. Ok. Caso contrario, que nos envíen un mensajito de voz, nuestros amigos Juan, nuestros amigos Antonio, que nos manden un mensajito de voz, que nos manden un mensajito de voz por WhatsApp. Lo tenemos a amigos Juan y a Antonio, mensajito por WhatsApp. Ok. Vamos a prender la velita, vamos a cantar todos. Ok. Vamos a prender, vamos a prender, vamos a prender, vamos a prender, vamos a prender uno. Lo tenemos acá. Muy bien. Listo, señores. A la cuenta de tres. Cantamos todos. A la cuenta de tres, cantamos. A la cuenta de tres. Fuerte, fuerte, dice. Un, dos, tres. Cumpleaños felices. ¡Eso! Te deseamos a ti. ¡Fuerte, fuerte! Cumpleaños felices. Te deseamos. Otra vez, otra vez, dice. Y cumpleaños felices. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Te deseamos a ti. ¡Fuerte, bonito! ¡Fuerte, bonito! Los aplausos para Milagritos y los aplausos para que se quede Milagro. Muy bien. Milagritos, es el momento ahora para que la cumpleañera se encomiende a Dios y pueda pedir un deseo. Al culminar el deseo, al culminar el deseo, vamos a apagar la velita para que podamos tomar las fotitos. Vamos a apagar las fotos de manera pausada. Vamos a apagar las velitas de manera pausada para poder tomar las fotitos. Un poquito más adecito, un poquito más adecito, un poquito más adecito, un poquito más adecito. Ajá, un poquito más adecito. Ok. Estamos, me parece que sí. De preferencia, si es que la señora no está muy buena, que mande un mensaje de voz para poder que ella escuche el mensaje sin ningún tipo de interrupción. Ok. Vamos a apagar la velita. Hacemos silencio, nuestras queridas Milagritos, con los ojos cerraditos, de manera pausada, apagamos las velas. Vamos, apagamos la velita. Venga, 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 ya estamos, ya estamos. Venga, 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 aplausos señores. Un poquito más adecito para que no se hagan las cabezas. Ahora sí. Bueno, Milagros, lo sabemos todos también perfectamente, pues la cumpleañera, la homenajeada tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que Milagros, viene la mordida. Y el corito, el corito que dice, el corito de todos que dice, mordida, 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 mordida. Muy bien, señores. Ok. Ahora sí, me comentan. Tenemos un par de mensajitos. Ahí sí se llegó a conseguir los mensajitos. Me parece que estamos con nuestro amigo Juan y nuestro amigo Antonio. Tenemos, creo que de uno de ellos, sí mandó un audio, mandó un audio, sí lo tenemos. Ok. Intentemos entonces realizar una videollamada. Intentemos entonces realizar una videollamada. Ok. Ojalá que la cobertura también sea a favor nuestra. Ah, sí, tenemos el audio. Es de nuestro amigo Manuel, de nuestro amigo Manuelito. Ok, y él es Manuel. Ok, a ver, ojalá que, a ver, se nos va. Lo llamamos otra vez, lo vamos a llamar otra vez. Vamos a escuchar, si es que no nos falla la cobertura, genial, lo vamos a escuchar a nuestro amigo Manuel. Ok, vamos a poner un altavoz. ¿Dónde está el altavoz? Se corta, ¿ve? Se corta. Entonces tenemos un audio mejor, ok. Permítame, permítame. Ok. Vamos a escuchar, ok. Un audio. El parlante lo tenemos aquí. Ok. Vamos a escuchar unas lindas palabritas de nuestro amigo Manuel, allá en Chile, para su mamacita Milagros, hoy de cumpleaños. Escuchamos todos. Feliz cumpleaños, mamita. Espero que estés ahí bien, pasándola y disfrutándola de mis hermanas. Acá te mandamos un fuerte saludo de parte de mi hermano Juan y mi mamita. Cuídate mucho, te quiero mucho. Buenos abrazos, buenos abrazos, muy bien. Tomás de vida, que Dios les regale muchos, para que siga disfrutando del cariño y el amor de todos ellos. Se hagan realidad sus deseos, sus sueños se hagan realidad. Y que Dios la bendiga a usted y a todos. Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, milanos. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios les regale mucha vida. Venga, se acompaña con la palma, señores. Eso, que se escuche la palma, señores. Para nuestra querida madrecita. Vamos a cantarle, señores. Dice así. Ay, quiero regalarte. En tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón. Porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición. Que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Yo te traigo mi cariño. Ese es mi mejor regalo. Hoy te quiero regalar al dueño del sol y el mar. Quiero regalarte a Dios. Oro no te puedo dar, pero sé que vale más. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, milagrito. Que Dios te regale mucho. Ya los abrazos para la cumpleañera. Rápidamente, milagros. El día de hoy estamos de fiesta. Así que, señores, vamos a bailar con la cumpleañera. Podemos bailar. Tal vez sí. Tal vez no de casualidad. Por ahí, quién sabe. Digamos este milagrito. ¿Podemos bailar con la cumpleañera? Ok, señores, haremos una rueda. La rueda va girando. Y de uno en uno, inician a bailar con la cumpleañera. Venga, la centro, la pita de baile. ¿Quién baila con milagros? ¿Quién baila con milagros? ¿Quién baila con milagros? El hijo, la hija. ¿Quién baila? Bailamos todos, ¿ah? De uno en uno. Porque gozamos ahora, mirámos con cumbia, el estilo del Grupo 5. Co, 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 co. Venga. Nos acompañan a la rueda, señores. Acompáñenos a la rueda, señores. Acompáñenos a la rueda, señores. Nos acompañan a la rueda, muchachos. Nos acompañan a la ruedita. A ver, muchachos. Nos acompañan a la rueda, muchachos. Acompáñenos a la ruedita. Nos acompañan a la rueda. A ver, nos acompañan a la ruedita. Ok, ok. La cumpleañera al centro. Con uno que baile primero. Baila con uno, ok. ¿Con quién baila primero? Con uno. A ver, los hijos nos acompañan. A ver, baile, baile con la cumpleañera. Bailamos aquí. La rueda, la rueda. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la ruedita? Nos acompañan a la rueda, muchachos. Nos acompañan a la ruedita Si les pide por favor Acompáñennos a la ruedita Acompáñennos a la rueda Pero no se tomen de las manos No se tomen de las manos Señores, muchachos No se tomen de las manos Para que ingresen los demás familiares De uno en uno nos acompañan De uno en uno nos acompañan A ver, de uno en uno, muy bien Así van bailando de uno en uno Muy bien Y que se escuchen las papitas, señores Y que se escuchen las papitas Para arriba las papitas para arriba Pero caigo en Pagosa con Milano Y ven pa' gozar, sí, señor Y que se escuchen las palabras Eso, pero que se escuchen las papitas Que ella baila bonito Se escuchen las papitas Que ella quiere más ¡Oh, miradito! ¡Viva, mamita! ¡Saríbala, mamita! ¡Saríbala! ¡Muy bien! Así Que bailemos todos De uno en uno Que bailemos todos De uno en uno Venga Siguita, seguita Venga Mira, mamita ¡Saríbala, mamita! ¡Saríbala, mamita! ¡Saríbala, para arriba! ¡Ya! Ahora, pa'l otro lado ¡Pa'l otro lado! 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 ¡Y zapateamos, Milano! ¡Zapateamos, zapateamos! ¡Dice! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateando, mamita! ¡Zapateando! ¡Zapateando, mamita! ¡Zapateando! ¡Zapateando, mamita! ¡Zapateamos! ¡Dice! Lloro ¡Hey! Por el quererte ¿Cómo dice? ¡Por amarte fuerte! ¡Eh! Le cantamos a Milaritos Arriba, arriba Dice, lloro ya por el quererte ¿Cómo dice? Por amarte fuerte Y para nuestros amigos, Juancito y Antonio Allá en Chile De parte de ellos para su madrecita hoy de cumpleaños Va a milagrito, va a milagrito Nunca, ya, pero nunca Y dice, coro, me abandone fuerte, fuerte Le cantamos milagrito, le cantamos, le cantamos Dice, nunca, ya, pero nunca Y como zapatea, milagro, milagro Zapateando, zapateando, milagrito, zapateando, zapateando Zapateadito, zapateando, zapateando Mamita, zapateando Zapateando, mamita, zapateando Mamita, zapateando Aceleramos, aceleramos Vamos, milagrito, el pasito de milagro Dice, dice, dice Mira, cada uno mueve, ven, dale su importe con mi bate Y yo tengo switch, animamos juntos Bueno, no salió, que tiene boca Eso, tus besos Tú, soy, lo que me dan alegría Tus besos, soy, lo que me dan el placer Va a milagrito, esa Tú, besos, soy Tú, besos, soy Santa Mocana, menos Me hacen llegar a Va a milagrito, esa, milagro Eh, ah, uh, pa, pa Venga, milagro, venga, ahí Mi mujer está ahí Yo con el vecino Tus besos, soy Amilagrito, esa Ah, tu Ah, ah Ay, un loco Ay, un loco Ay, un loco Tus besos置 Tus besos Son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Y llegan, 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 llegan. Arriba la palpita, señores, que hacemos fuerte. Tres, uno, apopilaros. Y los abrazos, que llaman ustedes, señor. Los abrazos, muy bien. Podéis tomar asiento, hermanos míos. Pueden tomar asiento. Muy bien. Milagritos, feliz cumpleaños. Venga por aquí, Milagritos, junto a su mesita. Venga por aquí, Milagritos, junto a su mesita. Bueno, nosotros encantados de estar contigo en este día de tu cumpleaños. Pedí una canción muy bonita que todos los hijos se la cantan a su mamá cuando los hijos están un poco lejos. Una canción muy bonita que todos los hijos se la cantan a su mamacita cuando están un poquito lejos. Como que dice, oye que soy muy triste, quiero a mi madre, es puntito, es sal, pero no puedo, estoy muy lejos. Soy muy lejos. ¿No van a acompañar con las palmitas este lindo bolerito? ¿Qué dice? Venga, dice, dice. ¡Pam, pam, pam, pam! Y hoy que estoy lejos, quiero a mi madre juntito estar. Nuestros amigos allá en Chile también le cantan a su cumpleaños, a su madrecita. ¡Dice! Hay cabellos blancos y los de mi madre y los de plata y sagrados son. Sus terzas y manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ahí me miraban cuando partía del dulce hogar. Barrio querido, chingón de adorado, cuida a mi madre que ya volveré. Hoy que soy tan triste, quiero a mi madre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. Hoy que soy tan triste, quiero a mi madre juntito estar. Pero no puedo, estoy tan lejos, solo me queda solo llorar. ¡Ay, cabellos, cabellos negros! Los de mi madre y los de plata y sagrados son. Cabellos cortos, cabellos cortos, los de milagritos. ¡Abrirle los aplausos para nuestra madrecita querida! Bueno, muchísimas gracias milagros, gracias a toda la familia. Ya para terminar solo nos vamos a tomar unas fotitos. Milagritos nos vamos a tomar unas fotitos. Primero todos los nietos, todos, todos los nietos. Luego solo los hijos, luego los hermanos que nos tomamos las fotitos. Ok, a ver, nietos, 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 nietos. A ver, pasen los nietos, 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 nietos. Ya, todos los nietos, aquí. Ingresamos un poquito, ingresamos un poquito milagros a su mesita. Para tomarse una fotito. Pénganse los nietos por aquí, para milagros, los nietos por aquí, los nietos. Para que sigan en la fiesta, ok. Entonces, un poquito más adelante la mesita. Ingresen los nietos, por favor, pasenos una fotito. Pénganse los nietos, 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 nietos. Pasen todos los nietos, ok. Un poquito adelantito, más adelantito, más adelantito. Hijos, nietos, mirando para allá. Mirando todos para allá, muchachos. Mirando en el frente, mirando al frente, muchachos. A tomar la foto. Ok, gracias a los nietos. Ahora pasen los hijos, los hijos, los hijos. Ahora pasen los hijos. Ingresen los hijos, por favor. Ingresen los hijos. Muy bien, ingresen los hijos. Muy bien. Y los tres amigos, Juan y Manuel, también. Muy bien, señores. Ok. ¿Alguien más que desea una fotito? Tal vez hermanos. Hermanos, hermana, su hermanita. Ok. Pásenle la muchacha. Pásenle la fotito con la hermana. Venga. Ok. ¿Alguien que faltó la fotito? ¿Alguien que se haga una fotito? Tal vez hermanos, cuñados. ¿Me parece? Ok. Aquí tenemos una parejita. Una parejita. Ok. Se van preparando los yernos, por favor. Se van preparando los yernos. Vamos a tomar una fotito. Ok. Venga, vamos, André. A ver, pásenle los yernos. Pásenle los nueros. A ver. Yernos, yernos. Uno, dos. Uno más, uno más. Dos. Ok. Estamos acá. Venga. Vamos, André. Un permisito, niquita. Ok, ya estamos. Ok. ¿Me parece que sí? ¿Alguien más? Un fotito. Estamos. ¿Alguien desea una fotito? ¿Quién quiere? La hermana. Una más con la hermanita. Ay, el cuñado. Sí, el cuñado será. Sí. Aquí estamos, señores. Uy, llegó el perro. Venga. Ok. ¿Alguien más la fotito? A ver, estamos por ahí. Pero me parece que... Dios mío. ¿Sobrina? Sobrinos. Ahí está. No hay nada. Amigos. Pásenle por acá. Distribuido, caballero. A ver. Susa una fotito. Venga. Mirando para allá. Mirando para allá, viejito. Mira para allá. Allá. Ok. Mira, milagritos. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Hola, primas, amigas, amigos. ¿Qué bien? A ver. No, no desea. No se preocupe. Si no desea, tomarse la fotito. Ok. No, no las presionemos. No obliguemos a tomar las fotitos. Venga. Muy bien. ¿Estamos? Ok. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias, amiga Milagros. Y muchísimas gracias a sus hijos. Juancito y Miguel. No. Juancito y Manuel Antonio. O Juan Manuel era. O Juan Antonio. ¿Cómo era? Juan Antonio. Juan Manuel. Manuel Antonio. ¿Cómo es? A ver. Ponen aquí. Ok. Como china. Venga, señores. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Nos tomamos una fotito. La última. Aquí la cumpleañera. Venga. Aventurero. Muchísimas gracias, señora. Ay, ya, una más. Quedó una más. Patu, una más. Ay, ya. Una, 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 una. Muchas gracias a todos. Los aplausos para ustedes también. Los aplausos aquí para la familia. Aventurero soy. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, señores. Sigan pasando la genial. Todos, en el momento que terminen las fotitos, pasamos a retirar el sombrero. Muchas gracias con todos. Que siga la música, que siga la música. Gracias, señores. Contigo. Gracias. 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 Gracias.